Tori Roloff está aterrorizada por su hija Layla Amy se estará mudando con Zack y Tori y ha dado un paso más en su relación Tori Roloff admitió que está aterrorizada por su hija Layla Tori habló sobre sus miedos después de filmar un momento histórico para su hija Layla Como lo mostramos Tori en un video, se ve con su hija Layla enseñándola a nadar Layla, se ve que nada con ayuda de flotadores en una piscina Empujándose y Tori ayudándola a un lado Sin embargo después de este momento ella reveló y admitió estar aterrorizada Primero dijo que estaba orgullosa de su hija Layla Pero que le aterrorizaba que estuviera tan cómoda en el agua Y esto lo menciona en el video debido a que como Layla se ve muy cómoda en el agua Le perdería el miedo y podría llegarse a meterse en la supervisión de alguien Cosa que sin duda le causa aterror a Tori de pensarlo Dijo que Layla siempre está bajo su supervisión Y que nunca la deja estar sola cuando hay alguna piscina Pues Tori quien se vio muy feliz con su hija Reveló también estar aterrada Por otro lado Amy quien vive con Chris Y se sabe que ha expresado la idea de mudarse Pero en un en vivo que realizó Reveló que Tori le ha estado mostrando casas por donde viven ellos en Washington También insinuó que ella podría mudarse a Washington Cerca de donde vive Saki Tori Por lo que Amy podría estarse mudando a Washington pronto Si es que no cambia de opinión algo Esa es la decisión que más suena De Amy sobre su mudanza Y hablando de Amy y Chris La pareja ha dado un paso adelante Como se los informamos hace unos días Amy estaba muy enferma Por lo que estuvo desaparecido unos días Sin embargo dijo Que su relación ha dado un paso más Y esto se debe a que ella dijo Que todo el tiempo tuvo a su esposo a su lado para cuidarla Amy elogió a Chris Por atender todas sus necesidades Pues Amy lo elogió Diciendo que su relación ha dado un paso más Esto se ha revelado Tu que opinas ya sabes que puedes comentar Recuerda Que si te gusta este tipo de videos Házmelo saber Dejando tu me gusta Es decir la manita arriba Y también tu comentario Suscríbete Activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video Seas de los primeros en saber Lo que está pasando Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido Que a ti te guste No olvides suscribirte Y activar la campana de notificaciones Sacamos De dos a tres videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!